Archie, 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 ¿qué vamos a hacer contigo? Verdaderamente, a pesar de que la serie se llama Riverdale, no podemos pasar por alto de que el protagonista de la serie es Archie. Pero indistintamente de ello, ¿por qué a Archie no se le ha dado el protagonismo que se merece? ¿Por qué no le han dado más participación en las historias centrales de la historia? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este personaje? En el video del día de hoy, vamos a estar hablando de cómo salvar a Archie de la muerte. Sin más preámbulo, empecemos. Yo creo que con Archie han jugado mucho a la suerte, lo han colocado en distintas áreas. Lo hemos visto siendo boxeador, jugador de fútbol, luchador, no sé cómo sea el término. También lo hemos visto como hasta prostituto de Cheryl. También lo hemos visto como justiciero nocturno, como músico, como estudiante. También sus participaciones por allí junto a las serpientes, también como presos. Entonces, Archie lo hemos visto como que en distintas áreas o dimensiones o espacios, por así decirlo, como sea. Entonces, todavía no logramos encajar con él. No logramos al 100% empatizar con él. Sí sabemos que es Archie, sabemos que nos cae bastante bien. Sabemos que la verdad es un personaje que si no está en la serie, la serie se sentiría muy rara. Pero, ¿por qué no le dan entonces ese protagonismo que se merece? Empecemos desde el principio. Yo le voy a ser bastante sincero. Y a mí desde el principio, desde la primera temporada, a mí me gustaba mucho el personaje de Archie. Considero que en un principio estaba muy bien manejado. Porque lo vimos con Betty. Betty, al estar con él, ha sido una química bastante increíble. Y si nos vamos realmente al origen de Archie, realmente sus mejores historias es esa indecisión de no saber con quién quedarse. Si con Betty o con Verónica. Que en algunas veces queda con Betty y otras veces queda con Verónica. Sí, pero allí es donde radica la importancia de Archie. Pero obviamente ya esto no se puede hacer. Porque si esto se hubiese planteado desde el principio con la llegada de Verónica. Y que hubiese una disputa. Y esa misma amistad que existe entre Betty y Verónica. Y que a la vez ellas hubiesen sido amigas. Pero que a la vez lucharan por el amor de Archie. Hubiese sido más apegado a las historietas. Y Archie hubiese tenido un mejor protagonismo. Pero sin embargo, al parecer los escritores no pudieron hacer eso. ¿Y qué crearon? Crearon dos parejas con una gran fanaticada. Tenemos a Betty con Jughead. Y tenemos a Verónica con Archie. Y ya los fans lo ven así. Ya ellos ven a Betty con Jughead. Y ya los fans ven a Archie con Verónica. Entonces, ¿qué se puede hacer realmente acá? ¿Qué se puede hacer para salvar a Archie? Porque Archie la verdad está frito como personaje. Es un personaje que aburre. Y eso porque no lo han metido en ninguna drama importante. Todas son pequeñas dramas. En la primera temporada no tuvo nada que ver con lo de la muerte de Jason. Simplemente estuvo por allí con la profesora. Y él estaba justamente cuando se dio un disparo. Y ya, más allá de eso, no tuvo importancia en lo que fue la muerte de Jason Blossom en la primera temporada. Sí, salvo a Sherville de la muerte, sí tuvo alguna que otra participación. Pero nada relevante. En la segunda temporada también tuvo sus participaciones con lo que respecta al Black Hood. Pero prácticamente Betty lo opacó. Betty se llevó prácticamente que toda la segunda temporada. Con su magnífica actuación. Y el hermano con quien estaba viviendo con Chip. Y sin embargo, seguía creciendo esa química entre Jughead y Betty. Y Archie también se estaba fomentando esa relación que tenía con Verónica. Entonces, ya esa idea de que Verónica y Betty luchen por Archie queda totalmente descartada. Porque los fans no lo van a ver bien. Si se hubiese planteado desde el principio, sí hubiese quedado bastante bien. En la tercera temporada, tampoco Archie tuvo una gran participación. A pesar de que estuvo preso. A pesar de que entró al boxeo. A pesar de que peleó con un oso. Que se yo, muchas cosas que sucedieron en esta temporada. La verdad, bastante freaky, bastante random, bastante locas. Pero sin embargo, no tuvo protagonismo. Y en la cuarta temporada, ni se diga. El protagonismo se lo llevó Jughead por los cuernos. O sea, nunca pudo resaltar realmente a Archie. Indistintamente la trama que le colocaran. Ahora esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Archie no ha sido desarrollado como personaje? Pues sí. Archie sí ha sido desarrollado como personaje. Porque sí ha tenido su evolución. Sí ha tenido su avance. Pero desde mi punto de vista, ha sido erróneo. Él sí evolucionó. De ser un chico tranquilo. Que le gustaba la música. Conocimos ese lado más oscuro. Él conoció que la vida no era tan color de rosa. Y que su pueblo Riverdale no es el más tranquilo. Le ha tocado que pasar por muchas cosas difíciles. Porque de verdad Archie ha pasado por cosas difíciles. Entonces, ¿por qué no cuesta tanto empatizar con él? Vemos que la familia de Verónica, sus padres, son unas mierdas. Unas basuras. La mamá de Betty, Alice Cooper, que yo la amo. Pero a veces le amarga la vida y presiona demasiado a Betty. El padre de Jughead, FP, también fue jodedor en su tiempo con Jughead. Y Jughead vivió prácticamente en la calle. Y uno se empatiza más. Uno entiende a Verónica, esa familia que tiene, que nos la deja en paz. Y a Betty con Alice. Pero el padre de Archie, Fred, es un santo. Es un buen padre. O sea, no hay nada que Archie tenga algún defecto familiar. O en ese núcleo. No hay nada. Entonces, yo me puse a pensar. ¿Cómo salvamos a este personaje? ¿Qué vamos a hacer contigo, Archie? Y llegué a la conclusión sobre tres posibles resurgimientos de Archie. De cómo salvarlo. Yo creo que Verónica y Archie no deben quedar juntos. Y si quedan, me parece bien también. Porque si tienen una muy buena química. Pero siento que es una pareja que es separable. Es una pareja que se puede dividir. Porque Verónica puede quedar perfectamente con Reggie. Y para hacer homenaje al origen de Archie. Que esta vez sea Archie que luche por el amor de Betty. Y que Betty sea la que tenga que elegir entre Jughead y Archie. Y allí puede ser un buen giro para Archie. Eso y que lo incluyan en las tramas centrales. Que si hay un misterio, Archie vaya. Que si hay alguna situación, Archie esté. Que Archie esté presente. Pero con justificación. Que no solamente esté para dar golpes, para pataquear cosas, tirar cosas. Que aparezca con justificación. Que ayude, que aporte. Así se puede salvar a Archie. Ver cómo a Archie esta vez le toca luchar por Betty. Que tal vez, quizás los fans quieran ver esta pareja junta. Pero así de la nada no. Esto que están haciendo de la noche a la mañana. El Betty con Archie no. Así no funciona. Para mí no funciona. Pero quedaría perfecto de que esta vez le tocara a Archie luchar por Betty. Otra posible solución que puede sonar algo cruda. Pero puede tener lógica. Es que la serie se llama Riverdale. La serie no se llama Archie y sus amigos. O Archie en Riverdale. Y yo creo que a Riverdale le hace falta despedirse de un personaje importante. Y yo creo que a pesar que Archie no tiene el protagonismo que se merece. Si Archie muere en la historia. Mucha gente le va a pegar su muerte. Porque Archie es un personaje bueno. O sea, a mí me cae bien Archie. Y estoy claro que él no ha tenido el mejor desarrollo. Y estoy claro de que él prácticamente es nulo en la serie. Y no tiene mucho protagonismo. Pero si a él le pasa algo. Yo digo, no Archie, ¿por qué? ¿Por qué te mueres? ¿Me entiendes? Yo creo que la muerte de Archie puede ser bastante inesperada. Y con un giro bastante interesante. Aunque lo veo poco probable. Yo creo que para que suceda esto. Tienen que pasar muchas cosas. Yo creo que también puede ser que se muera Archie. Y haga un cameo por Sabrina después. Su despedida. Y que se sepa que viven en el mismo universo. No sé, por allí puede ser. Ser algo crudo o algo. Pero puede ser una salvación para el personaje. Que le dediquen esta temporada completa a Archie. Pero habrá que esperar la quinta temporada. A ver qué es lo que va a pasar. Y la última forma de salvar a Archie. Sería que se ponga a prueba el amor que se tiene Archie y Verónica. Si esto sucede, Archie puede resurgir. Pero de manera buena, interesante, dramática. Que Hiram se vuelva por fin el villano de una temporada de forma completa. Y no un villano que va creciendo poco a poco. No, que sea el villano principal. Que le amargue la vida a Archie. No sé, que tal vez Hiram mande a matar a la madre de Archie. Que suceda algo así. Algo bueno. Algo que nosotros podamos decir. Concha de Archie. Vamos, acaba con Hiram. Pero que pase algo así. Que se ponga a prueba el amor que se tienen ellos dos. Que también Verónica esté entre el espada y la pared. Sobre qué hacer en esta situación. Si apoyara a su padre. Que está enfermo, entre comillas. Que es lo que sabemos. Acá también se puede desarrollar un poco más a Verónica. Y ver qué es lo que hay. Entonces yo creo que esas son las tres posibles formas que yo pensé. De cómo puede revivir Archie en la serie. Ahora les pregunto yo. ¿Cómo ustedes salvarían a Archie? Y que él tenga algo de protagonismo. Yo soy súper fan y súper pro a Betty y a Jockhead. De verdad que sí. O sea, son mi pareja favorita. Para serles sinceros. Pero, conchala. Hay que darle también protagonismo a Archie. Él es el protagonista de la serie. O de los cómics de Archie. Entonces él también se merece sus momentos. Y no los ha tenido. O sea, realmente no ha tenido una relevancia súper pro. Por así decirlo. Vamos a hacer esto súper nutritivo. Comenten. Yo comento. Pero hay que ver cómo salvamos a Archie. Y si no pasa así en la serie. Por lo menos nosotros no los imaginamos. Entonces sin más nada que agregar. Nos vemos en un próximo video.